¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you were one of you to take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de noche, de noche La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh It's written all over your face, times to love Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk, when you fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? Que se podía Ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuvieras de frente a la mente Te la volaría De noche a día, de noche a día ¿Quién lo diría?